Esta canción quiero saludar para mi estrellita y para Rafita, mis sobrinitas más lindos Ay, mi amor Voy a dejarte ir y no sé cómo hacerlo Se enreda el corazón y me quiebro por dentro Se nubla mi razón pensando en los momentos que vivimos juntos volando en el cielo Cuando fuiste mía y cuando fui tu dueño Puedo aparentar, vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder, me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar, encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer Y tú no estás conmigo, estás con él Ay, cómo me duele amor, cómo me duele Voy a dejarte ir y tendré que aceptarlo Quise jugar igual pero morí en sus brazos Me exige el corazón, entregar mi silencio y sobran las palabras Todo lo dijimos y de lo demás se va a encargar el tiempo Puedo aparentar, vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder, me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar, encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer Y tú no estás conmigo, estás con él Y ay, cómo me duele amor, cómo me duele Cómo duele ignorar que me haces falta Cómo duele saber que eras mi alma Duele más pues hoy, duele más que ayer Puedo aparentar, vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder, me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar, encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer Y tú no estás conmigo, estás con él Ay, cómo me duele amor, cómo me duele Música